Lo siento mucho Diego, pero estamos años luz, muy cerquita demográficamente, geográficamente, pero muy lejos en calidad de jugadores. De verdad, a ustedes alcanzan para llevarse a los Landines, a los Omar Arellano, a los Gerardo Lugo. Acá esos no juegan, acá esos son bancas, por eso van a Costa Rica. Acá tenemos calidad, hermano. ¿Qué onda, morros? ¿Cómo andamos ustedes? Espero que estén bien. Bien, hinche machín. ¿Cuánta razón tenía y seguirá teniendo el buen Chuy Barra? Pero bueno, ya el tema, morros, sé que lo han visto en 350 mil canales, y hasta yo dije, ¿para qué lo voy a reaccionar? Si ya se me fue el tren, ¿no? Para hacerlo, pero pues bueno, me lo estuvieron pidiendo mucho. De hecho, hacía mucho tiempo que no me pedían tanto que reaccionara algún tema. Y pues bien, aquí andamos en el mitote. Eric, el Cubo Torres, jugador mexicano que ha militado en 30 mil equipos, donde curiosamente también ha sido uno de los pocos, ¿eh? Uno de los pocos que ha jugado en tres de los cuatro grandes de México, en Chivas, donde debutó, en Cruz Azul y en Pumas. Jugador que lo tronaron mentalmente en sus inicios, ya que a sus 18 años ya lo comparaban, o ya le decían el nuevo Chicharito. O sea, chingadera, ¿no? Le decían el nuevo Messi. Porque ya ven que ahorita, hoy en día, si sale hasta un defensa y un buen portero joven que destaca, ya, 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 ya. No, el nuevo Messi le chingada, güey. El caso es que valió mentalmente el Cubo en México, se fue a la MLS, y la verdad, pues hizo bien las cosas por allá. Lo suficiente para ser llamado nuevamente a la selección mexicana. Y después, pum, volvió a caer cuando de repente nos llega el mitote que el Cubo Torres estaba llegando a la Liga de Costa Rica, al club Guanacasteca. Y según Doña Wiki, el Cubo Torres tiene siete partidos con el club Tico, tres goles. Yo el chile, según yo, llevaba más. Pero bueno, esos son los números del mexicano, pobres, pero suficiente para que en Costa Rica lo consideren ya como el mejor extranjero en lo que va la temporada. El mejor es mexicano y es el Cubo Torres, chingues esa y todo lo demás. Pero bien, morros, antes de entrar de lleno al tema dos mitotes, el primero es que en mi otro canal acabamos de subir este video, donde Barrón se agarra nuevamente con la prensa asadoreña, nuevamente con Sugar Barbie, y nuevamente, ¿no?, les pega un arrastre y barre con ellos. Ahí para que se echen un clavado. Y también, écheme la mano acá, güey, ya que andamos por este lado. Estamos a 60 suscriptores, bueno, 55 más o menos de llegar a los 33 mil, güey, ya, falta poquito. Así que si no quieres terminar jugando en el Guanacasteca, suscríbete y todo estará bien. ¿Ok? Muy bien. Como les decía, llega el Cubo a Costa Rica y pasa esto. Es el mejor que hay en el país. Debut de Cubo Torres genera alta expectativa en Costa Rica. Lo que está jugando Eric Cubo Torres en Guanacasteca. Jugadorazo Eric Cubo Torres. Hasta el momento, el mejor fichaje y el mejor extranjero del torneo. Bueno, Cubo mexicano mayor a Cubo japonés. Ah, aquí se la volaron, güey. Bueno, siempre se la huelan, pero aquí se la volaron más. Y algunos ticos comentarios comentando increíblemente algo bueno de un mexicano. Pues estos fueron los siguientes. De ahí, que se quede aquí. Se puede hasta nacionalizar e ir a la cele. No, no se pegue, no se pegue. El Cubo ya jugó con la selección mexicana mayor partidos oficiales. Si no, claro que sí, con muchísimo gusto. Pero hay para la otra, güey, hay para la otra. El mejor jugador del torneo, Eric Cubo Torres. El mejor fichaje sin tanta bomba. Increíble, ¿no? Sin duda, el mejor extranjero ha hecho diferencia. Hoy se llenó a la defensa de la liga. Demasiado bueno. Un jugador que marca la diferencia. Ok. Es el mejor del torneo de extranjeros. Gran jugador. Para que le cuenten a Joe Campbell lo que es un verdadero fichaje. También increíble, ¿eh? Lo de Campbell Messi. Porque ni siquiera es titular o en la liga deportiva de la jugalense. Ya quedó atrás. Muy, muy atrás aquel mundialmente conocido, famoso en todo el universo. El túnel de la esperanza. Y para que sepan, el Cubo Torres se quedará más tiempo en el equipo que le abrió las puertas para que él tome el mismos niveles que fue. Legalmente, el May juega por algo lo buscaron y la humildad que ha demostrado lo hace mejor. Qué jugadorazo. La peleas todas, todo el partido. Debieran de inyectarse de coraje, de garra, los jugadores ticos que algunos no los pueden ni tocar. Un excelente jugador con muy buen posicionamiento dentro del área y gran visión de juego. Gran jugador y demasiado humilde. Sin duda alguna, el fichaje bomba de él nunca se habló. Bien por la ADG, grande Cubo Torres. Excelente jugador, no hay duda alguna. El resto es envidia. Excelente jugador a las puertas de que cualquiera de los grandes de aquí se lo lleve. Fueron un kilo, ¿verdad? Y me quedó corto, morro, se los juro. Y pues yo ya iba a empezar, güey. Ya iba a empezar con mi sarcasmo, tipo burla, cuando de repente me mandaron este chingado video. Sí, 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 así es. Es algo que, un sacrificio que decidí hacer la directiva, Yosimar, el cuerpo técnico y el presi desafortunado. Bueno, es parte de, ¿no? A lo mejor no había ese tema para poder pagar una carta de esa cantidad. Y al final decidí sacrificar mi sueldo, ¿no? Decidí sacrificar mi sueldo para pagarla y venir a la primera división de Costa Rica, venir a jugar acá. Si bien no estoy recibiendo casi nada de sueldo, estoy seguro que vale la pena. Desde el primer día, desde que tomé la decisión junto con mi esposa, sabía que iba a valer la pena esto. Y no me arrepiento para nada, ¿no? No me arrepiento. El dinero es importante. El dinero cuenta mucho, da mucha tranquilidad, da muchas cosas. Pero bueno, al final decidí sacrificarlo por esto. Por un clásico, por volver a venir. Un estadio lleno. Un estadio aquí, la gente como Liberia, cómo mete, cómo presiona. La gente del ADG, cómo nos apoyó. Y bueno, feliz. Y te digo, está valiendo la pena cada segundo y cada dólar. ¿Y por cuántos meses es ese sacrificio? 20 mil dólares, pagos de 5 mil dólares cada mes. Ya me faltan dos. Y así quedé, así quedé como el gatito de Shrek. Y después, pues, leí esto que resulta que el cubo le está pagando al equipo para el que jugaba en Estados Unidos su ficha para poder jugar en Costa Rica. Porque el club tico no tenía con qué. Y luego, pues, te mandan este video. Nos ha apoyado mucho, me está ayudando a mí con un carro, me está ayudando para, porque no tengo carro acá, me está ayudando con la renta de un carro acá. Él desde su bolsillo me lo está prestando, me lo está dando. Es una persona que nos ha ayudado mucho. Yo no sé, Ronnie, esto es para el equipo. Me tocó hacerlo a mí, pero es para el beneficio. Pero se lo merece. Es el señor de cambio del pueblo. Es de un ídolo aquí. Entonces nosotros lo apoyamos con todo el gusto del mundo. Gracias. Es un jugadorazo. Gracias, Remy. Vamos a ver si lo podemos sostener aquí. Gracias por tu ayuda, Ronnie. Gracias a todos. Saludos. Gracias, Ronnie. Edi, realmente, eso... Ya lo pasé a ver, perdón. No, ya después de tanta ternura, de tanta humildad, pues así no juego, diría Navas, a sus elecciones. Además, en mexicano, y quieran o no, más allá de que no haya podido brillar como a todos nos hubiera gustado al cubo, no recuerdo yo haberle escuchado que se metieran broncas o verlo en alguna polémica tipo Alexis Vega, tipo Antuna. No, al contrario. Ha sido un jugador de un perfil muy bajo que ha intentado con sus limitaciones hacer algo bien en el fútbol. Tiene familia, tiene hijos. Y más allá de burlarme la neta al Chile, se los juro, se los prometo y se los firmo, me da mucho gusto que le esté yendo bien en Costa Rica, güey. Que vean, ¿no? Que vean y se den cuenta, los chicos, que el jugador mexicano, aunque este a lo mejor no esté lleno de calidad, y hablo obviamente ya de los jugadores que no la hicieron aquí en nuestro fútbol, pues les sobra corazón. Les sobra mucho corazón y eso lo van a dejar siempre todo en la cancha. Y sobre todo, que sepan que el mexicano les está dando una lección de lo que es realmente ser humilde. Ya ven que ellos llaman hombre de fe y de humildad a Navas y la chingada. O bueno, no sé qué significa la humildad en Costa Rica. Porque si eso significa darle la espalda a tu selección y a tu país, entonces Navas sí sería Mr. Humildad. Y ahora sí entendería por qué le hicieron la super película. Por cierto, por cierto, este, ya me pueden regresar, güey, las casi dos horas que perdí en verla. Digo, porfa. Muy bien, morros, pues este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. El tema, varios videos, ya me había tocado ver en varios canales. No voy a decir el nombre porque de verdad algunos se pasaron. Se pasaron burlándose feo del Hugo Torres. Recuerden que es mexicano. Si nos vamos a burlar, vamos a ser nosotros. Se supone que nosotros vamos a defender la causa. Y vamos a defender a un jugador que, es cierto, nunca tuvo la calidad ni las virtudes suficientes para sobresalir en el fútbol. Pero siempre fue un jugador que el corazón le sobraba, güey. Y le sobraba de más. Y eso uno lo miraba cuando lo veías jugar, ¿no? Igual alcanzó para llegar a la selección, aunque en selección llega a cualquiera. Pero el caso es que fue un jugador que realmente lo intentó y lo sigue intentando hasta el final. No es un jugador longevo. Digo, me acuerdo cuando debutó. Estaba morrido. Yo no, pero debutó muy morro, pues. Tengo entendido que debutó a los 17, 18 años y debutó con goles y todo eso, que fue lo peor, lo peor que le pudo haber pasado. Pero bien, el caso es como les comentaba, me tocó leer y escuchar mucho las burlas hacia él, hacia la Liga Tica, que pues obviamente nosotros no vamos a burlar, pero igual le dieron la oportunidad, la Liga de Costa Rica le dio la oportunidad a Cubo Torres, al mexicano, a un paisano de nosotros, de retomar nuevamente el fútbol en una liga profesional, de primera edición, porque ya estaba en la segunda, tercera, no sé, de Estados Unidos, Las Vegas, algo así se llama el equipo Orange. Bueno, el caso es que a mí en lo particular sí me da mucho gusto. Tiene familia, tiene hijos y que el hecho que le esté dando bien, que se le ve que esté disfrutando el fútbol, de verdad, creo que nos debe llenar de placer a todos. Debemos estar contentos por ese lado y no tanto estarlo criticando o juzgando. De verdad, sí es cierto. Yo cuando recién supe, no les voy a negar, no les voy a mentir. Yo pensaba hacer un video totalmente diferente, pero lo veo, güey, y sus declaraciones no es para caer bien a la gente de Costa Rica. El Cubo Torres siempre ha sido así, siempre ha sido muy humilde para hablar, nunca se ha auto llamado a esto ni la chica, no, 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 siempre, siempre, siempre ha sido muy humilde y eso, quieras o no, pues te gana, ¿no?, de alguna manera. Y te digo, pues si ves que deja el corazón en la cancha, que trata de tomar un liderazgo, trata de impulsar a sus compañeros. Digo, el Guanacasteca le caga nada a la Liga Deportiva de la Jualense y tenían más de 40 años que no le ganaban ahí en su casa. Entonces, y él aportó, en los tres goles tuvo que ver. Entonces, bien por el Cubo, bien por su familia, bien por la Liga Tica, que se dé cuenta que aquí hay muchos jugadores que no triunfaron en la Primera División, pero que tienen el mismo corazón, que tienen las mismas ganas, que no están tan cascarones, que pueden ser, ¿no?, rescatados de alguna manera y que lleguen estos al fútbol de Costa Rica. Así que, el tema este, ¿no?, que le está pagando su ficha, si se me hace en chingaderas, pero pues total, ¿no?, el Guanacasteca es un club de bajos recursos, le está pagando su nómina, sí, no sé exactamente cuánto gana, pero obviamente, pues es la ficha y la nómina. Y la ficha la está pagando el Cubo Torre, chingense, ¿sabes? Pero, ¿qué jugador hace eso, no?, hoy en día. Y lo está haciendo un mexicano. Y da gusto también, ¿no?, que obviamente los chicos estén, este, aceptando y reconociendo el juego, la persona, el corazón, no todo lo que es en sí el jugador del Cubo Torre. Pero bien, morros, espero, como les dije ahorita, que les haya gustado el video. Aquí les voy a dejar mi Instagram para que me sigan y me manden sus videos, temas, publicaciones y comentarios. Seleccionar. Ah, por cierto, es viernes. Morros, pasen a gusto, pasen a machín, con la familia, con los hijos, con los compas, con las promos, tenemos buenos partidos en la Liga Mexicana y estamos a dos semanas, más o menos, de iniciar nuevamente con Promo Noticias, segunda temporada, ¿ok? En la descripción voy a estar dejando en el enlace a mi otro canal, no sean gachos, para que se echen un clavado, y en el enlace a la página oficial en Facebook. Dicho esto, vamos a pelar, gallo. ¡Arremorros, pues! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!